Chicos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Estamos ya regresando otra vez a trabajar, a estudiar, a aprender nuevos temas. Y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de persona social con el tema Leyenda de los Origen de los Cintas. Sí, yo a continuación les voy a mostrar dos videos sobre la primera que nos va a hablar, nos va a contar la historia de los hermanos Aya. Y la segunda que nos va a contar la historia de Manco, Capa y Mama Oyo. Por el cual les voy a pedir que te presten mucha atención para ver el video. Los hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios Wiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden allí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayar Manco y Ayar Cachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayar Manco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Wiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse, le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, el alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayar Cachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Wiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayar Cachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Guanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y éste, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino, lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayar Cachi. Tras retomar el viaje, a Ayarauca le crecieron alas y voló hacia el barrio. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra. El único hermano restante, Ayar Manco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Allí el bastón de oro de Ayar Manco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno decidieron quedarse. Ayar Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre de Dios Muracocha y del Sol. Ya que Cusco significa ombligo en Quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. Hoy ya vamos a ver la historia de los incas, con otra leyenda también conocida como la leyenda de Manco Capa y Mamá Otio, a la cual también le vamos a prestar atención, mucha, mucha atención. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el tío Sinti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Capa y Mamá Otio. A ellos se encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les guíe, donde se hunda por completo, edificarán la capital del Imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Capa y Mamá Otio caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al Cerro Guanetano. Ahí pusieron de pie su cetro y éste se huyó inmediatamente. Felices, Manco Capa y Mamá Otio fundaron la ciudad del Cusco, haciendo caso a la orden del Dios Sinti. En Cusco, Manco Capa habló con las personas que nos habían seguido durante el trayecto y les dijo, Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mamá Otio vio el olor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las picuñas y alpacas, para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas, conocidos como Amazúa, Amaquella y Amarilla. En castellano significa, no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Muy bien chicos, después de haber visto estos dos videos, vamos a responder estas ocho preguntas en nuestro cuaderno, con ayuda de papá, de mamá o de cualquier persona que se encuentre en casa. La primera es, los mitos o leyendas que explican el origen de los incas fueron, ¿Por qué el Inca fue considerado el Hijo del Sol? En el número tres nos indica que tenemos que dibujar el mapa del Tahuante Suyo. En la pregunta cuatro nos dice que peguemos una lámina de la leyenda de Mango, Capa y Magma Oyo. En la pregunta número cinco nos pregunta, ¿Qué significa Machu Picchu? Entonces, con ayuda de papá o mamá vamos a averiguar qué significa Machu Picchu. En la pregunta número seis nos dice, ¿Qué instrumentos musicales tocaban los incas? En la pregunta número siete nos dice que era el Aríbalo. Y en la pregunta número ocho, ¿Para qué servían los kippus? Yo les he mostrado un video donde habla de la historia de los hermanos y también habla de Mango, Capa y Magma Oyo. Lo que tienen que ustedes hacer ahora con ayuda de papá o mamá es averiguar un poquito más sobre la historia para poder saber qué instrumentos tocaban, qué tipo de ganadería hacía, qué era el kippus, por qué pusieron el nombre de Machu Picchu, entre otras cosas que nos preguntan para desarrollar esta actividad. Y así sería toda la clase del día de hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.